Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en Treveling, junto a Carla Hemos venido desde Esquel, estamos a unos 20 kilómetros aproximadamente En su colectivo Jakobsen o Jakobsen, o como se llame Y estamos en esta ciudad que no se dice ni Treveling ni Treveling Sino Treveling, nombre galés, que quiere decir Ciudad del Molino Esta plaza sería como el centro del molino y todas sus calles se distribuyen como el aspa de un molino Año 1885 En ese contexto un montón de galeses migran hacia la Argentina y comienzan a instalarse en diferentes ciudades Por ejemplo Gaiman, también acá en la provincia de Chubut Y vienen a este lugar con la expedición de los rifleros Que llaman el Valle 16 de Octubre O en galés ellos lo llaman el Valle Hermoso Algo como Hofruending o una cosa así, no lo puedo ni pronunciar Y empiezan a trabajar la tierra Después de una muy buena cosecha que tienen Se establece en este lugar el molino Nosotros estamos acá a unos 40 kilómetros de Chile Se ve en el fondo la cordillera de los Andes Y si nos vamos derecho por la avenida San Martín Se llega a nuestro país vecino En 1902 cuando se disputaban qué ciudades pertenecían a Chile Y qué ciudades pertenecían a Argentina Por un plebiscito los galeses que vivían acá Deciden que Treveling pertenezca a la Argentina y no a Chile Bueno, acá en el centro de la plaza Nos vamos a encontrar con el monumento a Jorge Luis Fontana El líder de los expedicionarios del rifle Y también con su oficina de turismo que tiene baños semipúblicos Tenés que pedir la llave ahí Y por 30 pesos te podés pegar una ducha Y sobre el techo de la oficina de informes se encuentra un dragón rojo Y acá explica el significado Dragón rojo es cultura realizada por el artista Tomás Ginelli Y también saca una llamarada Que no lo hace todo el tiempo Se puede ver todos los días de 20 a 22 Cuenta la leyenda el combate de dos bestias mistológicas Un dragón rojo y un dragón blanco ¿Quién era el bueno? El dragón rojo ¿Quién era el malo? El dragón blanco Y bueno, estos provocaban redes desastres Se agarraban a las trompadas, qué sé yo, bla 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 El rey de Gran Bretaña acude a su hermano Liefelis Quien propone como solución que excavaran un pozo en el medio de la Gran Bretaña Y este pozo sería llenado con un líquido embriagante Mucho tiempo después cuando un nuevo rey llamado Griggriggriggriggrignian Decide construir un gran castillo en esa zona Y se dieron cuenta que por el constante movimiento de las bases Algo raro sucedía allí Eran los dragones aún en cautiverio Y ahora, si saben la historia anterior, tendrían que haber sabido que había unos dragones. Entonces, el rey Grimthier pide consejos al mago de Merlin, quien recomienda la liberación de las viestas para que puedan terminar con su mitológica batalla. La lucha final de los dragones. Una vez liberados, la lucha terminó con la victoria del dragón rojo. Siglos más tarde, el rey Wittrimbendragón decidió tomar la figura del gran dragón rojo como emblema de su linaje y del país de Gales. Vaya aclaración que quiero hacer después de haber vivido en China, que en China los dragones no son de fuego, sino de agua. Cuando hablemos de China y sus dragones, cuando vuelva a Beijing y a su ciudad prohibida, se los contaré y se los mostraré. En 1918, John Daniel Evans funda el Molino. Por el cual toma el nombre de la ciudad, que hoy funciona como el Museo Regional de Treveling. Algo que me llama mucho la atención es que todo está traducido al galés. Museo Anguetlfa, que no sé hablar absolutamente nada de Gales, salvo que Treveling quiere decir ciudad o tierra del molino. Y podemos observar que están las banderas de Gales, la bandera argentina, y también tiene ahí el emblemático dragón hecho de metal en su puerta. La entrada cuesta 400 pesos, pero nosotros, por ser docentes, también estudiantes y jubilados, tienen el mismo descuento, pagamos 200 pesos. Así que gracias Universidad de Lanús, gracias UBA por este hermoso descuento. Vemos lo primero que la cartelería está escrita en galés y en inglés. Este de ahí, Carla, que era el barquito en el que vinieron. Dos meses ahí arriba, ¿cómo lo ves? ¿Estuviste un mes viajando en bici con el topo? No sé qué vertieron. Y estos son algunos de los cuadros de las familias. Me encanta ver la moda y la ropa. Acá encontramos algo muy interesante, que es remarcar la existencia de los pueblos originarios. Es decir, como vimos también en Carmen de Patagones, al principio cuando vinieron los primeros inmigrantes, gente pobre que venía a buscar mejores condiciones de vida y también aventurarse en estas tierras, tenían muy buena relación con los pueblos originarios. Acá todavía podemos ver vestigios del molino. Me siento el Quijote adentro de este molino. ¿Te lo siento que es escabio, mi amor? No, es la tinta, Carla. ¿Vos pensás en escabio? Fá, miren esto, zarpado carruaje. Claro, ahí llevaban todo el trío. Este era el bidet. No me doy una idea de cómo funcionaría el chorrito ahí abajo. Muchos dicen tiempos viejos que jamás volverán y menos mal, porque prefiero usar el bidet tradicional. Acá este cartel nos indica que, además de funcionar como molino, en este edificio se realizaba el Eiste del Fot, o no sé cómo se dirá correctamente, que es el tradicional festival galés de literatura, música y danza. Y también, una vez que dejó de funcionar la molienda, en este edificio funcionó la usina eléctrica. Acá este cartelito nos indica que el museo tiene siete salas históricas con una colección de 3.000 objetos. Y de acá, en su ventana, vemos la hermosa cordillera de los Andes de fondo. Hemos salido de este hermoso museo. Una linda, linda experiencia. Vale mucho la pena venir. Vale, vale mucho, sí. Y estamos recorriendo las calles de Trebelin para ir a probar su famoso, y por qué no tan bien ponderado, té con tortas galesas. No hemos almorzado. Prácticamente desayunamos poco. Tal cual. Para poder probar estas delicias. Y encima venimos con el desgaste de energía previo de las bicicleteadas, así que... Con todos los sentidos abiertos para apreciar el... esto. ¡El té galés! Hemos venido a tomarnos el té galés a lo de Naimati, que es la abuela Margarita, en galés, que es esta señora de acá que vivió hasta los 103 años, y en honor a ella, sus descendientes, preparan el té tradicional como en esa época. El té cuesta 1800 pesos completo, con todo lo que ya van a ver. Pero hoy, que es miércoles, martes. Bueno, sí. Hay un dos por uno, así que tenemos la suerte de día de descuento, Carla. Está feliz. Así que veremos qué tal es la tradición de la señora, la abuela Margarita, que tuvo la suerte de llegar a los 103 años, y que también la suerte de que sus descendientes mantengan sus tradiciones, sí. Gracias. Muchas gracias. La teca, los scones, que son saladitos, dulce de ciruelas y de frutillas. Bueno, todo hecho acá. Todo hecho por nosotros. El pan está hecho con la vaina integral del Museo Molino y el establecimiento de la Paz, que tenemos por la ruta 259. No sabés por dónde empezar, a mí me pasa lo mismo. Nótese que estamos a las 5 de la tarde tomando el té como corresponde. Lo estamos haciendo fiel a la tradición galesa, o mucho dirán inglesa también. Manzanas, frambuesas con crema, marmolada, chocolate y vainilla. Tarta de crema y torta galesa, dos especialidades de la casa. Guau. Lo que tratamos de hacer es compartir con lo que nosotros siempre tomamos, generalmente los domingos, así, con toda la cantidad de torte y demás, con el mejor mantel, con la mejor losa siempre. Ese día como el día festivo. Si bien todos los días a las 5 de la tarde se dejaba de trabajar, lo que se estuviera haciendo se tomaba el té, aunque se hiciera un pan con manteca o torta filada. O sea, esto era típico del domingo. Sí, exactamente. Y vos sos nieto de... Mis nietos. Mis nietos. Mis nietos. Guau. Y mantienen todavía la... Todavía sí, lo seguimos manteniendo. O sea, el domingo ustedes se llegan a juntar. Bueno, están en el local ahora, pero... No, pero eso no, pero siempre hay un té a la tarde en la casa de mi mamá. A mi mamá también le dicen mal. Mi papá y mi mamá son los dueños difundores de la casa de té y nosotros lo estamos continuando. Guau, qué honor. Es un legado. Legado también. Qué pesa ese. Sí. Mirá qué pinta que tiene esto. Ahora lo vamos a... A degustar. Vamos a terminar con lo salado y después vamos a ir... Es como el postre del postre. Y miren el detalle de los platitos, todos así de porcelana. Es bien de abuela. Es como cuando ves el canal de un topo por el mundo. Está entetador cada uno de los videos que no sabes por cuál empezar a ver, ¿no? Tiene toda la dulzura justa, como que no te quedan palagoso. Parece manzanas que están cosechadas hoy. Pero mi favorita es esta, que no sé cómo se llama. Te suaviza todo el dulzor. A mí me gusta mucho la dulzura, la más dulce. Y si alguien pregunta por el té, es un té común. Té negro en hebras, muy rico. Como un travisión, no tiene nada distinto de los otros tés. Lo distintivo es la pastelería, tanto por lo salado como por esta mesa dulce que es apasionante. Y después de haber caminado unas tres cuadras desde el centro de Trevely, nos encontramos con el río Persei. En honor a uno de los pioneros galeses que habitaron esta ciudad, que fue Persei-Warton. La verdad que muy linda experiencia en esta ciudad, que no llega a los 10.000 habitantes. Y algo que me llama la atención, y creo que a vos también, Carla, porque lo hemos hablado, es que hay muchísima gente haciendo ejercicios en la calle, haciendo una vida sana y saludable. Quizás para bajar esas tortas galesas deliciosas que nos acabamos de mandar, y con las cuales recuperamos casi toda la energía perdida en nuestro pedaleo. Y así, después de esta hermosa recorrida, nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!